Como se puede observar, ha sido un impacto bien de frente. En este caso venían los dos vehículos por calle Lainez. En sentido opuesto, obviamente, cada uno. Por supuesto, en sentido opuesto, cada uno por su carril por donde debería conducirse. ¿Quiénes iban a bordo, por ejemplo, del auto? En el auto venía una femenina con su hijo. La femenina, como se puede ver, está bien, fue atendida sin necesidad de derivación. Su hijo, menor de edad, fue atendido por una ambulancia de SEM. El mismo también fue trasladado por una mejor evaluación en el hospital. ¿Parecía con alguna secuela importante? No alcanzamos de ver cómo se encontraba, porque al momento del impacto, el nene fue llevado por familiares hacia el colegio que se encuentra al lado del hospital Pena. Y desde el hospital Pena se comunicaron con el servicio de contratado médico, que fueron los que se acercaron hasta el lugar para evaluar al pequeño y llevarlo a una mejor evaluación. ¿Aproximadamente qué edad del nene? Aproximadamente unos siete años de edad. ¿Y en el colectivo? Teníamos entendido, por palabra del conductor, del colectivo, que venía completo. Estos mismos pasajeros se han bajado y fueron de forma voluntaria hacia la guardia del hospital Pena. ¿Ninguno de gravedad? Ninguno de gravedad. Suponemos que más allá de que se desconoce la mecánica, había mucho tránsito en ese momento. Sí, 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 es una calle bastante transitada, gracias a los efectivos policiales y a control de tránsito se logró reducir la cantidad de vehículos al paso del momento, así que se cortaron las calles que dan hacia la entrada del Pena, tanto como Parisien también, para reducir el tránsito.